¿Has visto por qué somos la nueva televisión? Más moderna, dinámica y divertida. Diferente, impactante. Rompiendo moldes, si aún no lo has entendido. Agréganos a favorito y quédate con nuestra programación. Si te ve, está en ti. Rompiendo moldes, si aún no lo has entendido. Rompiendo moldes, si aún no lo has entendido. Muy buenos días, amigos televidentes. Hoy es miércoles 20 de diciembre del año 2023. Hoy amanecí así con mi chamaquito así de lluvia, porque todavía siguen las lluvias y está pronosticado. Según mi Weather Channel, está todavía para llover. Pero, señores, antes de iniciar en la dinámica, como siempre, ustedes saben que ayer, mientras estaba pensando en la inmortalidad del cangrejo, dediqué como unos 15 minutos para buscar, óyeme, ¿será Vinci la única empresa de manejo de aeropuertos, peajes y carreteras? Porque también esas empresas tienen ese tipo de servicios de construcción. Y en el mundo que yo encontré todas esas búsquedas y empresas que tienen más países que Vinci, más aeropuertos que Vinci. Hay dos, China, pero una tiene su controversia, pero también está dentro de ese paquete y está en más de 35 países. Otros están en 24 países, otros están en 46 países, todo dependiendo del servicio que ofrece. Pero, antes de entrar en materia, vamos a dedicarles unos segunditos al Señor. A continuación, la oración diaria. Amado Dios, hoy me levanto, tengo salud, tengo vida, tengo miles de bendiciones y miles de razones para darte gracias. Te agradezco por el descanso que me has otorgado y por permitirme ver la luz de un nuevo amanecer. Te doy gracias de corazón por la comida que pones en mi mesa, por el techo que me protege y por cada una de las personas que amo. Padre, en este miércoles, ayúdame a obrar con buenas intenciones, otórgame la gracia de ser justo y haz que los que se acerquen a mí sientan tu presencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerden siempre mantenerse con nosotros en sintonía en los canales Wintv, Canal 1 y 232. Alticex, Citovisión, Canal 38. Claro, Cable Net y Telenor, Canal 60. Aster 61, Telecable Central, Canal 30. Star Cable, Canal 44. Bluntv, 317. Y en RTV, ustedes nos pueden ubicar en el Canal 49, en San Juan. Y en Elías Piña, Canal 21. Y en nuestras redes sociales, ustedes nos pueden ubicar en CTVRD. En YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, X y TRED. Así que, vamos en sintonía. Me voy a poner los lentes de nada me convence. O sea, yo se me lo pongo cuando yo miro así, ya el equipo sabe que por dónde va. Bueno, ayer yo dije, déjame yo hacer este ejercicio. Yo voy a ubicar varias empresas internacionales, porque no puede ser que nosotros tenemos mal contados 210 países en el mundo, 193 oficiales y el resto no oficiales. Y yo me imagino que esos países tendrán sus empresas, y que manejan y administran puertos y también construyen peajes y autopistas, porque esto es un conjunto. Y en el mundo del universo del Internet, Google, y también de las búsquedas, página de izquierda, página de derecha, y del tema de transparencia, vamos a... Le voy a dar datos de varias empresas que me gustaron. Aunque yo dije, mira, si yo fuera el Estado, yo como que chupo ese acuerdito, y yo como que busco estas. Señores, voy a hablar en italiano y vengan conmigo. Unicite a me, incuesta ricerca. Únanse conmigo en esta búsqueda. Miren, en el mundo del universo me encontré con una empresa que se llama Mundis S.P.A., que es una sociedad anónima. Mundi, anteriormente llamada Atlantia. Máster, colóqueme ese... Mira, a mí me fascinó esa, porque tiene su portal de transparencia y hace unos informes integrales, anuales. Ay, mira, preciosa. Mundi S.P.A. es una sociedad anónima italiana que opera en el sector de las infraestructuras de autopistas y aeropuertos y de servicios de movilidad. Está presente en 24 países con servicios de peaje, 11 de ellos en concesiones de infraestructura de autopistas y aeropuertos. ¿Cuáles son los países? Francia, Italia, Polonia, Reino Unido y España en Europa. Y en Sudamérica está en Argentina, Brasil, Chile, Colombia. Está en India y aquí en el Caribe, en Puerto Rico. El grupo gestiona 9,400 kilómetros de autopistas de peaje, los aeropuertos de Fiu Chimichu y de Ciampiano en Italia y el aeropuerto de Niza Costa Azul, que es precioso, señores, en Francia, para un total aproximado de 60 millones de pasajeros en tránsito. Esa es una de las empresas que cuando yo la vi, yo dije, ay, Dios mío, pero qué bella. Y tiene su informe de transparencia. Hay otras señores también que es alemana, que es la que maneja puertos en Alemania y en otras partes de Europa, que se llama DFS, Airport Services, que me gustó también. Y yo dije, mira, nosotros que privamos en europeo y que privamos en que queremos tener los mejores aeropuertos, déjeme ver, mírelo ahí. Ahí es una belleza también. Y eso está, miren, búsquenme los otros datos, que también tienen un managing air traffic worldwide. Tienen un manejo aéreo, o sea, de las interconexiones. Miren, 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 esos portales preciosos, transparentes, con sus reportes integrales anuales. Me fascinó. Y yo, pero ven acá. Y es que no buscan. También, señores, si nosotros nos vamos para la parte de China, China tiene también sus dos empresas. Hay una que siempre ha tenido su controversia, pero, pero, está también en el Caribe y está en el mundo, que es CHEC, China Harbor Engineer Company. Que maneja aeropuertos también, autopistas, peajes. Y hacen un trabajo precioso, pero hay que saber negociar con ellos. Porque con China es otro... Para manejar a los asiáticos hay que tener duchos negociadores en esa materia con abogados de especialistas en derecho internacional privado. O sea, no me vengan con cualquier cosa. Y está también, señores, CSC, que es China Civil Engineering Construction Corporation, que ha estado aquí en República Dominicana y que está dentro del paquete cuando China abrió las relaciones diplomáticas con República Dominicana. Pero, como vuelvo y reitero, para negociar con ellos hay que hacer duchos en esa materia y conocer su idiosincrasia y su forma. Porque ellos tienen su propio mecanismo y ese mecanismo no es adaptable para la forma en que nosotros siempre hemos negociado en materia diplomática. Bueno, ya ustedes ven, hay más empresas, yo fuera el Poder Ejecutivo y retorno eso para atrás, busco otras opciones, investigo, me gustó más Mundi porque tiene su reporte de transparencia, su reporte integral anual cada año. Entonces, yo hago un levantamiento aquí, desde 1999 hasta la fecha, ¿qué ha hecho Vinci? Dígame, ¿qué ha hecho? ¿qué ha aportado? ¿qué ha remozado? Déjame ver, pero estos incluyen peaje, incluyen construcción de carretera, incluyen interconexión, incluyen hasta aeropuerto sostenible para 2050. Me fascinó. Bueno, vamos a entrar señores ahora en las locales. Les di sugerencias para que den página a la izquierda, página a la derecha, busquen, indaguen, indaguen, que el que busque encuentra. Bueno señores, miren, acuérdense que yo les dije a ustedes, déjame tomarme mi trajeto de café, que Haití no se iba a parar, Haití va a seguir y ahora estamos en la segunda etapa de la ampliación de ese canal, un dique. Vamos a ver esto. Haití extraerá grandes volúmenes de agua del río Masacre. Trabajadores haitianos construyen un dique Toma en el canal. Tras grandes donaciones de dinero, cemento, varillas y otros materiales para continuar con la edificación de un canal de riego que se alimentará del río Masacre, el comité a cargo de la construcción amplió la obra para extraer mayor cantidad de agua del afluente. Los haitianos han levantado dos muros de gaviones para conducir el río Masacre al dique Toma, que a su vez alimentará el canal para irrigar sembradíos en varias localidades de Haití. En la obra se puede observar decenas de haitianos trabajando en el dique Toma, con una excavadora hidráulica, un rodillo compactador tándem y camiones volteos, mientras que otro grupo de haitianos trabaja en la ampliación de los muros de gaviones. Pese a los esfuerzos del gobierno dominicano para que la obra sea detenida, esta continúa, la cual podría afectar la biodiversidad de la laguna Saladillo, así como también a productores agrícolas y ganaderos de la provincia de Dajabón y Montecristi, canal de la vigía. Mientras que, por otra parte, con las instalaciones de tres bombas de capacidad de 15.500 galones por minuto, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulico, INDRI, puso en operación 3.5 kilómetros del canal de la vigía para llevar agua a los productores agrícolas de la provincia de Dajabón, como una solución a corto plazo. Las autoridades dominicanas han indicado que con la rehabilitación del canal de la vigía serán beneficiados más de 300 productores agrícolas, para así evitar que éstas sean afectadas por la construcción del canal que realizan los haitianos en la comunidad de Juana Méndez para desviar el agua hacia Haití. El canal de la vigía sale del río Masacre y queda más arriba de donde los haitianos construyen su canal. Entonces, mientras ellos hacen su lado, nosotros hacemos el nuestro, vamos a ver en este conflicto a mediano plazo, vamos a darle dos años en que la afluencia de ese río baje y se quede como un charquito, entonces viene el conflicto de recursos hídricos. Yo siempre he dicho aquí que nosotros no hemos manejado mal en materia diplomática. Ahí descansa en la OEA el proyecto de la construcción de canales para uso de aguas transfronterizas para evitar conflictos. Se puede hacer con acompañamiento técnico. Ese mismo proyecto se retomó en el 2011 con proyecto de Naciones Unidas y la Unión Europea. Pero, entonces, nosotros estamos, si ellos hacen, yo hago, y yo quito y corto, y ellos mismos están, voy a cortar aquí y allá porque ellos están así. Y cuando vienen a ver, estamos frente a una bola de nieve que cuando llegue para abajo, va a ser tan grande que no vamos a poder manejar eso. Mi sugerencia, señores, yo iría y les digo, miren, vamos a darle un acompañamiento técnico porque también así nosotros podemos observar si está bien construido o no. Como quiera que sea, somos una isla dividida en dos. que lo que afecta de aquel lado nos afecta directamente a nosotros. Tenemos ríos, aguas subterráneas que corren en este pedazo de isla, o sea, no en este pedazo de República Americana, no, la isla, que si hacen una minería irresponsable y que contamine la capa freática, adivinen a dónde va también la contaminación de aquel lado también. Y al igual que también ellos, que si ellos hacen una explotación de minería irresponsable y contaminen nuestras aguas, nuestros subsuelos, adivinen dónde va a contaminar también, también de este lado. Porque nosotros no lo estamos viendo como el completo. No, no, no lo estamos viendo así. Estamos viendo como que estamos de, ah, mira, República Dominicana en un lado. No, nosotros somos toda una masa terrestre, 69 mil kilómetros y pico terrestre, dividida en dos países. Pero, yo nada más le pido al Señor que ilumine, le dé discernimiento y claridad a todos esos geólogos, geógrafos, diplomáticos, porque nada más lo estamos viendo de este lado. No lo vemos, toda la masa terrestre, 69 mil kilómetros cuadrados, que pueden nosotros afectar nuestras acciones y las acciones de ellos sin un debido monitoreo, una debida relación, una debida, como poner las cosas claras, porque ya el escenario de la diplomacia, no, aquí hay que poner la cosa clara, sobre la mesa. O todos somos toros o todos somos vacas. Porque es así que hay que hablar. Van a seguir, porque son tres proyectos más. Y mientras tanto, por otro lado, señores, miren, el día de ayer me llamó mucho la atención la intervención del magistrado, del juez Vargas, donde advierte sobre el peligro que amenaza el Tribunal Constitucional. El magistrado de esa alta corte señaló que varios de sus compañeros salientes le han externado la preocupación por el rumbo que pueda tomar el Tribunal Constitucional en lo adelante. Máster, director, tenemos ese videíto, por favor, para que lo coloque. se lo han descargado. Porque hasta ahora no he visto ningún sesgo particular que trate de contaminar las decisiones del Tribunal Constitucional. Hasta ahora. hasta ahora. Pero si eso pasara, señores, mis colegas verán las garras y no voy a guardar silencio. Yo no voy a guardar silencio porque este país no van a hipotecarlo. Y si los americanos quieren que me quiten la visa como se la han quitado a otros. Que me la quiten como se la han quitado a otros para que lo sepan. realmente no es cuestión de los americanos, de chinos, europeos ni colonias. Realmente él tenía que referirse a los gobernantes. Cuando salen de esos tipos de proyectos que atentan a la soberanía, mire, cuando China entró, voy a poner un ejemplo, China siempre habla de garantía soberana. La garantía soberana viene siendo tomo este recurso hasta tanto usted me pague. Mientras tanto, eso es parte mía. Eso atenta contra la soberanía nacional. Mira cómo está ahora Argentina con la base aeroespacial Neuquén. Mira cómo está Nicaragua donde se iba a hacer el famoso canal artificial que está concesionada a China. China tiene muchas garantías soberaneras, pero no solamente China. También nosotros tenemos que tener cuidado a quién le damos la garantía soberana a quién presta. Donde nos ven a nosotros con pluma de taíno todavía. El único penacho de pluma que yo me pongo es el de Motezuma, que es guerrero, estadista de ese tiempo. Y se enfrentó a los españoles y libró y libró batallas y libró a su pueblo. Así de sencillo. No ser sumiso. El Tribunal Constitucional tiene un reto de que también debes avalguardar la nación frente a aquellos proyectos que se someten a ese flamante congreso que parece una montaña rusa que ustedes han aprobado aquí, aprobado allá y por aquí aprobado y por allí aprobado. Sin analizar. Un congreso que no lee. Un congreso que no busca, no indaga, no hurga. Un congreso que no busca asesoría internacional. Un congreso que puede... Señores, miren, ustedes no saben lo que es vital tener congresistas que defiendan nuestra nación, que lean cada cosa y que sometan y le digan su parecer y perece. Aunque sea mayoría del oficialismo o minoría de lo que sea, si atenta contra la nación, ahí hace la rueda de prensa y digan el nombre de todo eso que aprueban todas esas cosas sin leer, entre líneas. No es a los países que hay que tenerle miedo, a los países desarrollados que vienen a República Dominicana a buscar obras, somos nuestros políticos. nuestro gobernante que hay que ponerle la raya, la raya de pizarro y ponerle en línea. Porque ellos vienen, de afuera vienen aquí con sus propuestas. Nosotros somos los que debemos de indagar, buscar, leer entre líneas, salvaguardar. Nosotros ni siquiera tenemos, miren, la pandemia fue para todos nosotros una elección para muchas concesiones internacionales. Ahora debemos de poner en capítulo en caso de para salvaguardar la soberanía y el presupuesto de la nación, o en caso de pandemia, en caso de catástrofe, en caso de esto, porque ni eso. Hasta para ustedes aprobar un préstamo debemos de firmar un seguro de vida. Que si pasa algo, ese seguro de vida, entre comillas, y que lo va a cobrar uno de su familia, pero no, ese que va a cargar con la deuda. Ah, mire que su pariente lo puso a usted para, como para que reciba ese seguro de vida, pero él nos debe a nosotros tanto. Todo el mundo sabe eso. Y nosotros ni siquiera, como los políticos, ni siquiera hacen eso. ¿Qué seguro de vida podemos hacer nosotros para, en caso de ya los contratos internacionales, ya los proyectos deben de tener garantía a prueba de ciclones, huracanes, a prueba de terremotos, inspección, mire, vamos a hacer todo, vamos a buscar peritos internacionales que no nos engañen. Ese tribunal constitucional por quien tiene que velar es por nuestros gobernantes a que no sometan proyectos y cosas que afecten la soberanía nacional. Y por ese congresito que está ahí, que anda como una montaña rusa, alegre, aprobando préstamos. Eso es lo que debe pasar. Los americanos, no, ellos no tienen nada que ver. La Unión Europea tampoco, ni los europeos. Aquí puede venir de Cucamonga diciendo lo que no va a hacer. Ustedes se acuerdan de la isla artificial. Y yo dije, yo tenía como 18 años. Dije, isla artificial. Eso fue en el 2001. Y yo, pero aquí se puede eso. con tantas fallas. Lo que se va a hacer es una isla, una isla subterránea, museo subacuático. Y cuando me venían a mí, dije, pues vamos a hacer una isla artificial en el malecón. Y yo nada más, ay, pero es que me ven la pluma de India. Yo tenía 18 años. Pero ese tribunal constitucional quien tiene que salvaguardar nuestra nación por encima de, porque también en inteligencia también nosotros tenemos que proteger hasta sobre el mismo gobernante y el entorno del gobernante hasta del mismo anillito. ¿Por qué? Sí, porque hay gobernantes que se rodean de un anillito que no le permite ni ver ni discernir ni siquiera voltear la cabeza. La inteligencia es una tarea bastante difícil. No todo el mundo le gusta que le digan la verdad. Entonces nosotros cuando nos presentamos eso es como un mastigue, traga, traga y mastigue. Eso es lo que hay. Seguimos. Por otro lado, señores, miren, cuando a mí me hablan de educación e inteligencia artificial, el Ministerio de Educación incluirá inteligencia artificial en la formación de los estudiantes. Pero vamos para una pausa comercial que de regreso vamos a tocar esa noticia. Juanchi, dime a ver. Oh, tranquilo, aquí en lo mío organizando la bodega. Mira todo lo que me llegó. ¡Epa! Pero bien ahí. ¿Y tú qué? Cuéntame de ti. Aquí contenta. Acabo de ir con mi cédula a empadronarme. ¿Empadro qué? ¿Y qué es eso? Mira, hombre, eso es que te inscriben para votar por tus candidatos de RD, pero desde el exterior, como si tú fueras a votar allá, pero viviendo aquí. Porque ajá, uno vive aquí, pero el corazón lo tiene allá. ¡Sabroso! Pues llévame contigo que yo no me voy a quedar fuera. Vamos. Julia, busca tu cédula que vamos allí a empadronarnos. Empadrónate por la patria que llevas dentro. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Elizabeth, o Elizabeth, como le dicen por allá, solicitó su cuenta de ahorros en Banreservas, Nueva York y le manda sus dolaritos a mamá Toña. Dinerito que mamá está esperando para poner su paca full de pinta navideña para todo el barrio. Anita se ha convertido en su mejor cliente, recomendando combinaciones a lo influencer. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y es que Perla ahora le ayuda con su contenido y a cambio le salen par de pintas. Mamá Toña, Anita, Perla y pila de gente más se alegran que Elizabeth le mande sus chelitos a mamá Toña por el app Banreservas. Detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. ¡Suscríbete! 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 Buenos días Freddy, bienvenido al VHD. Que alguien me explique por qué hay que ir al banco si lo tengo aquí en la palma de mi mano No te complique Mira muchacho, yo no me complico hay muchas sucursales lo hago facilito En subagentes y cajeros inteligentes Yo prefiero esta pantalla Yo salir y ver la gente Si mi día es complicado, llevo el banco en mi bolsillo a todos lados El banco como yo quiero Digital conectado, humano cercano, así es mi banco Prefiero estar presente en cada transacción Ya abrí mi cuenta digital Y que siga la canción Solicité mi tarjeta a través del portal web Siempre uso la aplicación y transfiero de una vez Paga la nómina en la empresa, el proceso es inmediato Ya pagaron, ya pagaron Ya pagaron, hace rato El banco como yo quiero Digital conectado, humano cercano, así es mi banco Es el banco de mi vida Y de la mía también El futuro que queremos Y que impulsa la mujer Es que el banco es un lugar También una aplicación El banco de los valores En toda generación Qué bueno que hay un banco que sabe estar presente todos los días En la manera en que cada uno decide vivir la vida El banco como yo quiero Banco VHD El futuro que quieres ¿Has visto por qué somos la nueva televisión? Más moderna Dinámica Y divertida Diferente Impactante Rompiendo moldes Si aún no lo has entendido Agréganos a favorito Y quédate con nuestra programación Si te ve Está en ti Servir La pasión que nos mueve En el Aeropuerto Internacional del Cibao Somos testigo de la emoción que transporta cada viaje Repletos de sueños y esperanzas En cada operación Velamos por tu seguridad y la de los tuyos En una región que crece y late al ritmo del país Aeropuerto Internacional del Cibao Siempre preparados para conectar el Cibao con el mundo Cada vez más cerca de ti La Navidad es la tradición que brinda tiempos de alegría Es la época la que conecta tu vida y la mía Es la magia de estar conectados Unidos todos como una familia Junto a Wyn nos acercamos todos Conecta tu vida Junto a Wyn nos acercamos todos Conecta tu vida Felices fiestas Les desea Wyn Telecom De regreso aquí en Noticias ITV más Bueno señores miren Cuando yo vi esta noticia Que el Ministerio de Educación Incluirá Inteligencia Artificial En la formación de los estudiantes Vamos a ver esto Yo les voy a dar mi opinión Mi humilde opinión Y que también lo vi en otro diario Llama a una manifestación de interés A empresas interesadas para instalar programas de inteligencia artificial Se establecería un registro de control, monitoreo y evaluación El Ministerio de Educación de la República Dominicana Incluirá la inteligencia artificial en el sistema educativo público Para la cual hace un llamado de manifestación de interés de empresas interesadas para el desarrollo de implementación y soporte de un sistema de formación y monitoreo académico a través de estos programas Este proyecto se enmarca dentro de la transformación digital que se impulsa desde el Ministerio de Educación Y que requiere de una plataforma que contribuya a la optimización de la gestión educativa y la formación contextualizada y personalizada de los estudiantes Se trata de incorporar esta tecnología en los programas y textos de cada asignatura La finalidad es que los alumnos puedan explorar y ampliar su experiencia formativa Bájeme esa foto, Master Colóqueme la captura Educación Dominicana se encuentra en rojo en materias básicas Queremos conquistar el espacio Pero no sabemos sumar ni sabemos cuánto es 2 más 2 Queremos dominar la inteligencia artificial Pero en un libro Nacho, discúlmeme por la cuña No sabemos lo que se entiende por mi mamá Mi mamá, en vez de ustedes estar hablándome de vaina Porque disculpen por la palabra Enfóquense primero en formar en lo básico Porque formando y llenando todas esas lagunas podemos llegar hasta conquistar galaxias Vamos a ver este artículo Recomiendan priorizar aprendizajes especialmente en matemáticas Y mayor supervisión en las escuelas Para ustedes manejar la inteligencia artificial Y para manejar todo lo que es sistema de informática, tecnología Deben de aprenderse el número binario Y códigos Muchas ecuaciones Trígono me entra Muchas álgebras Entonces Tenemos un problema Con materias básicas Y queremos trabajar con la inteligencia artificial Dice así Al evaluar el desempeño del sistema educativo Al término del año Las notas exhibidas en los indicadores de calidad Demuestran que la educación dominicana deberá ir a un completivo Hasta aprobar las materias pendientes Este 2023 Se van con una mochila cargada de cuestionamientos Sobre la adecuada utilización de un presupuesto de miles de millones de pesos Que todavía no logra satisfacer las necesidades básicas En los planteles escolares Pero tampoco impactar de manera significativa En el aprendizaje de los estudiantes Fue un año de desafíos Permeado por manifestaciones de violencia expresadas en las aulas Lugares orientados a proporcionar un ambiente de seguridad Para la sana formación de niños y adolescentes En el ítem de aprendizaje se muestra una mejoría en materias básicas En comparación con años anteriores Pero en términos absolutos El país todavía se encuentra por debajo del promedio de América Latina Celebramos que estamos en el penúltimo lugar Celebramos Que nosotros tenemos La peor educación En América Latina Entonces vamos a incorporar la inteligencia artificial Para que los estudiantes amplíen el conocimiento ¿Qué conocimiento? ¿De qué conocimiento ustedes me están hablando? Si no saben leer bien y escribir bien ¿Qué es esto? Miren La frase que yo les mencioné a ustedes ayer Se llama Es de la película El enemigo Que dice así Control Todo se reduce al control Toda dictadura tiene esa única obsesión y nada más Así en la antigua Roma Al pueblo se le ofrecía pan y circo Y a la plebe se le distraía con espectáculos Pero otras dictaduras utilizan otras estrategias para controlar las ideas El conocimiento ¿Cómo lo consiguen? ¿Cómo lo consiguen? Limitando la cultura Bajando el nivel educativo Censurando la información y manipulando la información Esa censura se amplía a cualquier forma de expresión individual Y debemos tener presente Que este es un patrón que se repite a lo largo de toda la historia Si nosotros No estoy diciendo que este es un gobierno de dictadura ni nada de eso Estoy diciendo que todo gobierno Para poder manipular Y para poder crear un grupo de ignorantes Que simplemente generan vagos Con todas esas asistencias permanentes sociales Bajan el nivel educativo Para tener en las aulas Personas, individuos no pensantes Que no tienen el discernimiento No comprenden Entonces lo peor de una sociedad No es la ignorancia No es el conocimiento, perdón Es la ignorancia El peligro de la ignorancia Es que nos hacemos indiferentes a las leyes y a las normas Porque no las comprendemos No comprendemos lo que nos rige Entonces Me están hablando de inteligencia artificial Cuando tenemos un problema De educación básica Pero que es esto Hasta lo mucho Dios los ve Hasta lo mucho Dios los ve Señores Vamos primero a enfocarnos En desarrollar a esos estudiantes Vamos a fortalecer Nuestro sistema educativo básico Y cuando vemos que estamos fortalecidos Que pueden ser 5, 6, 7, 8 años No importa Pero si vamos a No podemos despegar Y a ser desarrollados Si tenemos huecos Yo no entiendo esto El individuo Para llegar a ser lo que quiere ser Empieza por una base Y en esa base Se va fortaleciendo ese individuo Se gradúa del bachillerato Se estudia en la universidad Se especializa Y cuando va a una empresa No empieza a ser gerente Empieza desde abajo Y empieza conociendo la empresa Es por escala Entonces Con un problema latente educativo Un deterioro y un colapso educativo Que celebramos que estamos en el penúltimo lugar De abajo para arriba En el segundo a tercer lugar De arriba para abajo No me quiero ni siquiera decir Entonces Vamos a hablar de inteligencia artificial Pero si usted tiene Unos estudiantes Que no saben ni leen Ni comprenden Cómo van a leer los manuales ¿Qué van a entender de esos manuales? La verdad hay que ver cosas Hay que estar vivo para ver cosas Yo siempre le pido al Señor Todas las mañanas Señor Dame discernimiento Dame sabiduría Para no ser parcial Ver las cosas con objetividad Ver las cosas Ver las cosas Como debe de ser El ser humano Para llegar A donde tiene que llegar Primero Se inicia trabajando el origen Y nosotros tenemos Muchas brechas Muchos huecos Muchas lagunas Un sistema educativo deteriorado Ese sistema educativo deteriorado Lanza individuos indiferentes A las leyes Miren ayer A mí me chocaron Yo estaba en un tapón Esperando a que avance el tapón Pero un camión de un laboratorio Que yo voy a ir ahorita A llevar el acta El tipo quería rebasarme A mi derecha Pero está viendo que estamos en un tapón Cuando yo me desmonte Le digo Papá Deme sus documentos Miren son los míos Usted está loca ¿Dónde está la educación? Díganme Algo simple Ese individuo Yo no sé si se llegó a graduar De una De un colegio Si se hizo bachiller O si se hizo bachiller No sé si tuvo curso técnico Pero ese es el individuo Que tiene una brecha educativa Y cuando usted le da un manual De educación vial ¿Qué va a entender? Algo simple Eso es algo simple Al ministro de educación Enfóquese primero En fortalecer Las materias básicas A esos estudiantes A esa generación Porque va a ser muy difícil Para cualquier nación Para cualquier gobernante Bregar con ignorantes Porque no van a respetar Las normas Ni las autoridades Ni tener la educación Pero la verdad Hay que estar vivo Para ver cosas Por otro lado Señores Otra cosa Que más me llamó la atención Es que Recuperan enorme Drenaje pluvial Oculto Por capas De asfalto En la Isabela Aguiar Y yo digo Como que Espera Dice ¿Cómo fue? Vamos a ver esto Dice Obras públicas Dijo que recolecta Todas las aguas Pluviales Que provienen En el café de Herrera Y de la Isabela Aguiar Desde la 27 de febrero Hacia el 12 de Jaina Un sistema De drenaje De aguas pluviales Que estaba oculto Fue recuperado Por miembros Del ministerio De obras públicas Y comunicaciones Informó la entidad La infraestructura Está ubicada En la Isabela Aguiar Entre la entrada Del barrio El café Del sector Herrera En el municipio Santo Domingo Oeste De la provincia De Santo Domingo Zona afectada Por los torrenciales De aguaceros Del pasado sábado 18 de noviembre Ocasionado por un Disturbio En una nota De prensa Obras públicas Dijo que el drenaje No funcionaba Porque estaba obstruido Y tapado Por varias capas De asfalto Ahora bien La pregunta mía Del millón ¿Cuántos drenajes Pluviales Están ocultos Por capas De asfalto? ¿De quién fue? ¿O de quiénes Han sido la maravillosa Idea de reasfaltar Todo eso? Porque también aquí Han asfaltado Tapas De cloacas En la 27 Actualmente No hay ingenieros No hay supervisores Ahora Si yo Agarro Un Hago un acuerdo Con una empresa Tema satélite Señores Tírenme una vista De infrarrojo Que se yo Que se me vea Todo por debajo Para ver Cuántos drenajes Están tapados Por el asfalto Porque esa tecnología La hay Que es costosita Puede ser Pero la hay ¿A dónde está el sentido? Señores miren Yo no estoy Ni sentido común Ni esto ni es visión Ni esto ni es olfato Ni instinto Ahora mi pregunta es ¿Desde cuándo Eso está tapado? Esa es la pregunta mía Y me pregunto también ¿Cuántos drenajes Pluviales De esa estructura De esta descripción Está tapado? Bueno señores ¿Qué les puedo decir? Vámonos para otra Pausa comercial Que de regreso Con las internacionales ¡Gracias! La Navidad vuelve Con todas las tradiciones Incluyendo esos gastos Que siempre tienes que hacer Porque eso No te lo despinta nadie Como remodelar la casa Desde la puerta Hasta el arbolito Y no olvides Que este año Te toca ser la anfitriona De la cena de la familia Y si eso Que no te despinta nadie Es lo que te llena De premios Ahora La nueva tradición Es que por cada Dos mil quinientos pesos De consumo Con tus tarjetas O crédimas Banquecervas Participas por premios Semanales de ciento cincuenta mil pesos Y un gran premio final De un millón de pesos Los consumos Con tarjetas de rédito O crédimas Reciben el doble de oportunidad Para que todos Puedan gozarse Su Navidad Banquecervas El banco de todos Los dominicanos Juanchi, dime a ver Oh, tranquilo Aquí en lo mío Organizando la bodega Mira todo lo que me llegó Epa, pero bien ahí ¿Y tú qué? Cuéntame de ti Aquí contenta Acabo de ir con mi cédula A empadronarme ¿Empadro qué? ¿Y qué es eso? Mira, hombre Eso es que te inscriben Para votar por tus candidatos De RD Pero desde el exterior Como si tú fueras a votar allá Pero viviendo aquí Porque ajá Uno vive aquí Pero el corazón Lo tiene allá ¡Sabroso! Pues llévame contigo Que yo no me voy a quedar fuera ¡Vamos! Julia Busca tu cédula Que vamos allí A empadronarnos Empadrónate Por la patria Que llevas dentro Junta Central Electoral Garantía de identidad Y democracia La Navidad es la tradición Que brinda tiempos de alegría Es la época La que conecta Tu vida y la mía Es la magia De estar conectados Unidos todos Como una familia Junto a Wyn Nos acercamos Todos Conecta tu vida Junto a Wyn Nos acercamos Todos Conecta tu vida Felices fiestas Les desea Wyn Telecom Buenos días Freddy Bienvenido al VHD Que alguien me explique Por qué hay que ir al banco Si lo tengo aquí en la palma de mi mano No te compliques Mira muchacho Yo no me complico Hay muchas sucursales Lo hago facilito En sudagentes Y cajeros inteligentes Yo prefiero esta pantalla Yo salir y ver la gente Si mi día es complicado Llevo el banco en mi bolsillo A todos lados El banco como yo quiero Digital conectado Humano cercano Así es mi banco Prefiero estar presente En cada transacción Ya abrí mi cuenta digital Y que siga la canción El banco como yo quiero Solicité mi tarjeta A través del portal web Siempre uso la aplicación Y transfiero de una vez Paga la nómina en la empresa El proceso es inmediato Ya pagaron Ya pagaron Ya pagaron Hace rato El banco como yo quiero Social tu recado Tu mano tu recado Así es mi banco Es el banco de mi vida Y de la mía también El futuro que queremos Y que impulsa la mujer Es que el banco es un lugar También una aplicación El banco de los valores En toda generación Que bueno que hay un banco Que sabe estar presente Todos los días En la manera en que cada uno Decide vivir la vida El banco como yo quiero Banco VHD El futuro que quieres Juanchi dime a ver Estos tranquilos aquí En lo mío Organizando la bodega Mira todo lo que me llegó Epa pero bien ahí Y tú que cuéntame de ti Aquí contenta Acabo de ir con mi cédula A empadronarme Empadro qué Y qué es eso Mira hombre Eso es que te inscriben Para votar por tus candidatos De RD Pero desde el exterior Como si tú fueras a votar allá Pero viviendo aquí Porque ajá Uno vive aquí Pero el corazón lo tiene allá Sabroso Pues llévame contigo Que yo no me voy a quedar fuera Vamos Julia Busca tu cédula Que vamos allí A empadronarnos Empadrónate Por la patria Que llevas dentro Junta Central Electoral Garantía de identidad Y democracia De regreso Aquí en Noticias CTV y más Señores Miren Mientras que en Colorado El tribunal En la Corte Suprema de Colorado Prohibió a Donald Trump Participar En las elecciones Debido a que considera Que sus actos Durante el asalto del Capitolio Encajen la definición De insurrección Y lo invalida En virtud De la decimocuarta enmienda Para aspirar a la Casa Blanca La sentencia de aplicación Solo es en Colorado O sea No es federal No es a nivel nacional Simplemente en ese estado Vemos también señores Estados Unidos Biden y López Obrador Con México Critican nueva ley SB4 De Texas Vamos a ver Dice así En tanto Dos organizaciones civiles De Estados Unidos Presentaron una demanda Impugnando la legislación Impulsada por el republicano Texano Greg Abbott La Casa Blanca Criticó la nueva ley De Texas Que facilita Las deportaciones Sin el debido proceso Porque considera Que deshumaniza A los migrantes Pero no aclaró Si la administración De Joe Biden Demandará al estado Para frenar Para frenar Esta legislación En una rueda De prensa El portavoz De la Casa Blanca Karim Jampier Calificó la ley De radical Y señaló Que no servirá Para aumentar La seguridad En las poblaciones Texanas Cercanas A la frontera De Estados Unidos Con México Todo depende Entrate ilegal Te me vas Entonces Mientras tanto Aquí se está promoviendo Mucho la vuelta por México Para aquellos usuarios Que tienen familiares Para aquellos que Nos están viendo De esta plataforma Miren Vayan buscando esa ley Y vayan Diciéndole a esas personas Que no se metan En esos líos En esos líos De préstamos Que con ese dinero Pueden emprender La demanda Señores La Unión Estadounidense De la Libertad Civil De Texas Y el Proyecto De Derechos Civil De Texas Presentaron Una demanda Impugnando La ley SB4 Que otorga A la policía Y a jueces Del estado La facultad De detener Y deportar Migrantes Sin el debido Proceso AMLO Andrés López Obrador La impugnará Por su parte El presidente mexicano Andrés López Obrador Calificó Al gobernador De Texas Como un señor De malas entrañas Por sus políticas Migratorias Y anunció Que impugnará La ley Fue en su conferencia Mañanera En la cual mostró Su rechazo A esta iniciativa Asegurando Que su gobierno Siempre defenderá A los paisanos Que cruzan Al territorio Estadounidense Sin tener papeles Mientras eso Primero Le está trayendo Caos Inseguridad Un desborde Pero en la Unión Europea Vamos a ver esto La Unión Europea Ha conseguido Finalmente cerrar Un acuerdo Sobre el pacto De migración Y asilo Con el que Pretende gestionar De manera Previsible Y ordenada Los flujos De inmigrantes Que llegan A su territorio Han hecho falta Dos días Y dos noches De intensas negociaciones Para terminar De cerrar Los últimos escollos De un complejo Paquete legislativo De la Comisión Europea Los estados Miembros de la Unión Europea Y los eurodiputados Han alcanzado Un acuerdo Sobre una amplia Reforma De la política De asilo Inmigración Del bloque Y así lo ha anunciado La vicepresidenta De la Comisión Margaritis China Esta reforma Prevé Controles Más estrictos Oiganmelo bien Controles Más estrictos En la llegada De migrantes A la Unión Europea Retornos En plazo Más breves Sin derechos A asilo Y un mecanismo De solidaridad Obligatoria Entre los estados Miembros En beneficio De los países Bajos De mayor Presión Migratoria O sea En pocas palabras Prácticamente hace Lo mismo que hizo Texas Pero Texas Lo hizo un poco Más crudo Esto lo puso En palabra bonita Diciendo Vamos a tener Unos controles Más estrictos En la llegada Del migrante Y el retorno Va a ser En un plazo Más breve Es decir Está aquí Usted se va Así de sencillo Pero más bonito ¿Cuál es la diferencia? No la hay La similitud Muchísimas Entonces Todo depende En la forma En que uno Lo expresa Así como Expresaba Chile Repatriaciones Humanitarias Que inmediatamente Entran De manera ilegal Agarraba un avión Y retornaba A esos indocumentados De manera humanitaria Con un médico Hasta que llegue A su destino Pero era inmediatamente Ni el debido proceso Ah, llegó Atrapado Vamos Usted está bien Sigue Presión Bien Está sano y salvo Regresa a su país Entonces Nosotros Y no hay una campaña Ni siquiera El Ministerio de Interior Y Policía Migración Pasaporte Ni siquiera El Ministerio de Educación Ni siquiera El Ministerio de Defensa De Enfocarnos A que Pare ese éxodo Y vamos a emprender Vamos a A desarrollar Nuestra mano local Hay demasiadas políticas Demasiadas formas De hacerlo Cosas extranjeras Que podemos aplatanarla Así que señores Hoy es miércoles Que tengan excelente jornada Y nos vemos mañana Como siempre En Noticias CTV ¡Gracias! 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 ¡Gracias!